Con la promesa de que las familias vivan en una comunidad con estilo de vida activo y entretenido en hogares tranquilos y seguros, Senderos Las Colinas, que ya cuenta con una fase de 21 viviendas, ahora lanza la segunda fase exclusiva con viviendas de una planta. Aquí en este proyecto ustedes pueden encontrar una amplia variedad de viviendas para las familias nicaragüenses, compuestas por viviendas de dos plantas y a partir de ahora también puedan encontrar viviendas de una planta. Este es un proyecto que bajo el concepto de club residencial, quiero ofrecer a todas las familias un espacio donde conviva el dinamismo y la actividad cerca de Managua. Evolucionando el concepto de club residencial con membresía de por vida, este proyecto moderno asegura una experiencia única que transformará tu estilo de vida. Aquí contamos con casa club con piscina, de igual manera tenemos una garita de control con acceso electrónico a las 24 horas del día, calles de concreto hidráulico. Hemos pensado en que todas las obras eléctricas sean soterradas para que puedan disfrutar del paisajismo y del entorno natural que envuelve a Senderos Las Colinas. La inversión aproximada es de 7 millones de dólares, el cual cuenta con un acceso directo desde carretera Masaya a través de la tercera entrada a Las Colinas, un kilómetro al este y 100 metros al sur en Managua. Las viviendas vienen en una planta con un precio desde 111 mil dólares y en este caso tenemos diferentes modelos, el modelo de dos habitaciones con dos baños, que incluye por supuesto casas 100% equipadas con clóset, muros de cerramiento perimetral y adicionalmente todo lo que son sus muebles de clóset y sus muebles, en este caso de cocina. Esta segunda fase se prevé concluir en el primer trimestre del siguiente año, esperando cumplir con la infraestructura y comodidad para las futuras familias que podrán gozar de estos beneficios que siguen desarrollándose. Para Crónica TN8 informó Mario Sánchez.